www.feyyaz.com ¡Gol! 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 ¡Gol Yario con la derecha, la diagonal de Yario, se va a adelantar en la frontal, la pega ¡YARIO! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De la víbora que se marcha, que lo hace, ¡de la víbora! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol... del Madrid! Cuidado que intenta sorprender... ¡Gol! ¡Gol...lazo! ¡Gol! ¡Pablo Iago con un male para Pablo Iago! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Álvaro Ubarral... Está haciendo una pesadilla para Don Sanchiná, rojo el disparo ¡Qué golazo! Gracias por ver el video.